La tragedia del presidente de México, Enrico Peña Nieto, visitó también esta escuela que se había desplomado. Vamos a ver las imágenes tristes y que probablemente terminen siendo el símbolo de esta tragedia en México que ya han dado la vuelta al mundo. Lamentablemente niños muy menores de segundo de primaria, algunos de secundaria, como lo han referido a las maestras, fallecieron. Se han encontrado ya 22 cuerpos. Estas eran las terribles cifras que el presidente Peña Nieto reportaba tras el colapso de un colegio por el terremoto que secudió México y que ha dejado más de 200 muertos. El mandatario, quien declaró tres días de luto nacional, llegó hasta la escuela para evaluar la situación de la tragedia. Decenas de niños y maestros siguen bajo los escombros por el derrumbe. Continúan las labores de rescate en el colegio tras el terremoto que ha causado dolor y desesperación en los mexicanos, pero que a pesar de todo continúan de pie.